Pues como se ha quedado sin agua Iris, pues vamos a ponerle un tubo de ensayo nuevo de farmacia de cristalito, guay, con su agua. Y aquí tenemos a nuestra super Iris, que no sé lo que es. No sé qué especie es, la verdad. Venga, enfoca, por favor. Ahí. Muy bien. Bueno, pues cuando quiera. Ya se ha quedado sin agua casi. Bueno, a ver si quiere entrar. Le he puesto esta zona más oscura, para que se sienta incómoda. Pero bueno, y a ver si pone huevos, chica.